La encuesta que salió y el Instintiario hizo un repunte. Vamos a poner la información, vamos a poner la imagen. Ok, ahí pusieron la imagen y es de que Leónel Fernández, en esa encuesta que estamos viendo, en esa imagen, refleja una forma amplia contra Gonzalo. Pero eso se refleja a lo que va a suceder y eso es lo que el análisis que hizo el Instintiario diciendo que faltan seis días para que las dos principales organizaciones políticas del país elijan a sus candidatos presidenciales, congresuales y municipales. Las escuetas revelan que hay una gran diferencia en la preferencia electoral creada en una nebulosa de millones de votantes principales del gobierno del Partido de la Gobernación Dominicana. Hasta ahora nadie sabe con precisión qué pasará ante los aspirantes presidenciales Leónel, quien gobernó 96-2000, 2004-2008, 2008-2012. Y su contrincante que es Gonzalo Castillo, ministro que renunció hace poco, de Obras Públicas, quien es apoyado por el sector de Danilo. Lo que dice este artículo es, lo que refleja las escuetas será lo que va a pasar en las elecciones. Eso es lo que las personas se preguntan. ¿Será así que Luis Abinader tiene una amplia ventaja contra Hipólito Mejía y que Leónel Fernández tiene una amplia ventaja contra Gonzalo Castillo? Lo que dice esa encuesta va a ser reflejado en estas elecciones de primaria en esta misma semana, finales de esta semana. Eso es lo que se pregunta muchos medios y muchas personas. Y todo el mundo va a esperar de quién de los dos será el candidato. Ya ustedes votarán por quien usted elija. Bueno, vamos con otra información y es que la familia de José José, los dos hijos del primer matrimonio de José José, se han quejado porque no han podido ver el cadáver de su padre. Dicen que se comunicaron con su hija, con su hermana Sarita, y que Sarita no le ha tomado la llamada, que lo único que Sarita le había informado fue que José José había fallecido, pero no le ha dicho nada donde está ubicado el cadáver de su padre. Y ellos, en los medios de comunicación, aunque se vieron un poquito desesperados, y se entiende por el dolor de su padre, han salido a atacar a su hermana menor, diciendo que dónde es que está el cadáver de su padre, que hasta que no hagan un cadáver no pueden confirmar si en Medea está muerto o no. La hermana de ellos, la menor, ahora mismo está publicando, o sea, en este mismo instante, el video de ella, donde ella está dando su versión de los hechos, donde ella explica y dice que ella sí ha hablado con ellos dos, y que sí le ha dicho dónde está, porque en Miami hay una ley que se retiene el cadáver en el hospital, y eso tiene que pasar un procedimiento después que se lo entreguen a los familiares. Bueno, sigue ese inconveniente entre ellos, esos problemas han sido de hace mucho tiempo, que los hijos de Anel, la primera esposa de José José, siempre han tenido conflicto con los hijos de Sara, de la última esposa de José José, porque no han tenido ni siquiera comunicación, y siempre ha habido esa diferencia. Bueno, esperemos que se resuelvan, y sin duda sigue habiendo más familias que por hijos tienen esos inconvenientes. Vamos a ver si traemos un top five de las familias, de las personas que han muerto y sus hermanos están divididos. Vamos a ver si traemos eso para esta semana. Así que las personas, hoy quiero invitarlos al programa Los Osobrosos, va a ser hoy transmitido a través de canal 10 de Trenor a las 4 de la tarde, así que lo esperamos a las 4 de las 4 a 5, estaremos en un team donde va usted a divertirse, donde usted va a pasarla bien, vamos a hablar de todo lo que a usted le gusta, y más dirigirlo para ese público joven, pero es para toda la familia. Sin duda Los Osobrosos es un programa con un concepto juvenil, para divertirse y para aprender. Importante saber eso. Es un programa que es para aprender y para divertirse. Así que las personas siguen con el toque de mediodía.